Cuba Información Pedro de la Hoz es el vicepresidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC, y fue redactor jefe durante muchos años de la sección de cultura del diario Gramma, diario en el que sigue escribiendo sus columnas sobre política cultural y sobre todo sobre música cubana. Forma parte de la delegación de Cuba a este coloquio Cultura contra el Fascismo, una visión desde Cuba y desde la solidaridad. Y le queremos preguntar a Pedro de la Hoz cuál es la aportación de Cuba a este coloquio. Saludos en primer lugar para Cuba Información, que es un canal imprescindible para conocer verdades y reflexionar sobre ellas. Bueno, la aportación cubana creo que está desde la memoria y desde la actualidad, una doble perspectiva. La memoria, puesto que hemos tratado en cada una de las contribuciones de informar, de pensar, de poner de relieve lo que hicieron los cubanos en el Congreso del año 37. Esos cinco cubanos que estuvieron aquí en España, que comenzó en Valencia, después fueron a Madrid, Barcelona, París, eran Nicolás Guillén, que es el gran poeta cubano, Félix Pitas Rodríguez, que es un intelectual extraordinario, al igual que Alejo Carpentier, que también estuvo aquí, Juan Marinero, que fue un pensador marxista, un hombre de una ética extraordinaria, igual que los otros, pero sobre todo distinguido por la eticidad martiana de su pensamiento, y alguien que es menos conocido porque fue un luchador marxista, un hombre muy iluminado, que murió joven, Leonardo Fernández Sánchez. Eso es la perspectiva histórica, pero es que eso no puede quedar en el pasado. Hay que traer el pasado al presente. Ese ejemplo tiene que iluminarnos para las tareas de hoy, los desafíos que enfrentamos, y tenemos que reflexionar, como lo hemos hecho en esta conmemoración del octogésimo aniversario del congreso antifascista que comenzó aquí en Valencia, tenemos que reflexionar, decía, sobre las cuestiones que pasan hoy, sobre cuál es el compromiso intelectual, el compromiso de los pueblos y el vínculo entre los intelectuales y los pueblos. Hay momentos tan complicados como estos, desgraciadamente muy complicados, pero en los cuales no vamos a llorar, sino que lo que hay que sobreponerse es a todo pesimismo para tratar de sacar lecciones y más temprano que tarde tener nuestra propia agenda y cumplir nuestros propios sueños. Pedro, ¿qué es lo que más te preocupa o qué es lo que crees tú que es el debate o el desafío actual principal dentro de la cultura cubana? La cultura cubana hoy está abocada a varias definiciones. Yo creo que la principal es a cómo podemos seguir renovando un discurso identitario en medio de una crisis universal que afecta necesariamente a Cuba. Es decir, cómo seguir siendo cubanos y tener un proyecto independiente, emancipador, en medio de corrientes donde el mercado es una doctrina tremenda, donde el individualismo se impone cada vez más por encima de los intereses colectivos y donde hay muchas seducciones que son pasajeras, pero seducciones al fin pueden hacer mermar los proyectos utópicos. Con eso te respondería, resumiendo más, yo creo que el gran desafío de la cultura cubana de hoy es seguir alimentando la utopía sin concesiones y al mismo tiempo actualizándolos de acuerdo a los tiempos que corren. Tú participas de dos campos, digamos, de Cuba, donde se dan debates bien interesantes. Uno es el de la cultura, otro es el de los propios medios de comunicación como periodistas. Hay una matriz mediática internacional sobre Cuba que nos habla, por un lado, sobre falta de libertad creativa en el campo de la cultura y, por otro lado, sobre falta de libertad de prensa. ¿Qué dirías sobre esto? La falta de libertad creativa es una vieja matriz que ya no tiene prácticamente ningún asidero. Porque, a diferencia de otros procesos donde el socialista, el llamado socialismo, los proyectos de intención social, como fueron los de Europa del Este o como han sido otros en Asia, por ejemplo, si algo en Cuba ha habido una tremenda libertad en la libertad de creación, la libertad estética en primer lugar se ha garantizado, como yo creo que en ningún otro proceso que tenga que ver con nosotros. Ya la libertad de expresión tiene otro tipo de componente, porque habría que ver qué se entiende por libertad de expresión. Si es un modelo de prensa único, si es un tipo de prensa social, yo creo que tiene que ver, antes de la prensa propiamente dicha, de los medios, tiene que ver con el modelo social, con el modelo de democracia que se trata de construir. En Cuba tratamos de construir una democracia participativa, la cual tendría un reflejo en una prensa más participativa. Aquí hay dos problemas, hablando con toda honestidad. Todavía el modelo de democracia participativa cubana, que me parece a mí muy superior al de la democracia representativa, pero todavía nuestro modelo de democracia participativa no es un modelo acabado, concluido, es un modelo todavía con muchas aristas, por definir y con muchos cabos sueltos, que tendremos que irlos construyendo, porque también es una experiencia inédita en el mundo. Y entonces habría que corresponder este modelo, en la medida que vaya cuajando con un tipo de prensa mucho más participativa, mucho más abierta, donde haya, se defina más la diversidad, la pluralidad, y donde el lector, oyente, televidente, receptor de los medios digitales, porque hablo también que estamos en medio de una revolución de canales de información y de medios de información, donde tenga una mayor participación, por una participación consciente. Porque, por ejemplo, ahora se habla del streaming, que sí, aparentemente es como diríamos los cubanos, un vacilón, tú escoge lo que tú quieres, lo recibes como tú quieres, de propias selecciones. No, mentira, en definitiva, las matrices son tan fuertes que mucha gente termina por seleccionar lo mismo. Es decir, te dan una idea de libertad que no la tienes, porque en definitiva termina siendo prisionero en muchos lugares del mundo de la opción. Es decir, el menú parece variado, pero al final son uno o dos platos nada más. Con algunos aderezos, pero al final vas a pensar lo mismo y te vas a comer lo mismo. Ahora, lo que se trata de construir, que eso es lo bastante complicado, pero yo creo que es posible, y que en eso se falte inteligencia colectiva y debate, es un tipo de prensa, de medios de comunicación, mucho más interactivo, pero donde hay una conciencia y una ilucidez acerca de los contenidos y de las formas de transmitirlo. Esto que digo, en el plano teórico es muy fácil, pero en la práctica es bastante complicado. Y ese es uno de los debates que tiene la prensa cubana actual. El próximo año, el 2018, tendrá que ser el nuevo congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. La relación entre tecnología, participación, autonomía, o sea, gestión, gestión autonómica, autogestión de los medios está en el tapete. No puedo decir exactamente todo lo que se está discutiendo porque no he participado en el proceso previo todavía, pero sí tengo noticias de que en las provincias y ahora mismo en la capital acaba de haber un taller sobre modelos de gestión de la prensa que tienen que ver también con los contenidos, con la forma estructural de los contenidos y de participación de los auditorios en la definición de esos contenidos. Es un tema, por eso digo, complicado, pero donde se están dando pasos alentadores, por lo menos alentadores en el sentido que son serios, de que no es una reflexión banal, no es tirar piedras contra el techo, contra el tejado, sino que son cosas en que se están pensando porque necesariamente los medios de comunicación en Cuba tienen que cambiar de acuerdo a los tiempos, pero a nuestros plazos y a nuestros objetivos. El problema es cuando se habla de faltas, de carencia, de libertad de expresión en Cuba, se están refiriendo a manquedades y lagunas que serían de otro modelo de prensa que no es el nuestro ni es el que nos interesa. En una palabra, no nos interesa ni Fox ni el país. Estamos mucho más cercanos de Cuba Información que de esos otros medios. En la anterior administración de Estados Unidos, la administración de Obama, se implementaron o se desarrollaron mecanismos, digamos, más sutiles de penetración ideológica, cultural, contra la revolución cubana. Pareciera que ahora, en la actual administración de Donald Trump, se vuelve a la política del garrote. ¿Realmente están abandonando esos otros métodos? No, yo creo que el garrote y la zanahoria es, garrote sin zanahoria, que es lo que nos propone Trump, es un reflejo del pensamiento fundamentalista, fascista que impera en las élites de esa sociedad. Yo no creo que abandonen los otros. Creo que en algún momento volverán esos otros métodos más sutiles. En estos momentos hay una regresión en la relación bilateral. Obama nunca nos mintió, honestamente. Hay que reconocer que Obama siempre dijo que había que buscar otros métodos para tratar de retrotraer la revolución cubana. Él fue muy claro. Lo que pasa es que él se dio cuenta de que los viejos métodos estaban gastados y eran obsoletos. De que por la fuerza, por el engaño, por la brutalidad, no iba a lograr nada con Cuba. Y bueno, en definitiva, la distinción es interesante porque nos pone a prueba capacidades ideológicas, capacidades comunicativas. Es decir, es otro tipo de confrontación más inteligente, mucho más difícil en realidad porque cuando tú tienes un adversario que se mueve desde la inteligencia y con paciencia, el ajedrez es más fino. Ahora este hombre, este hombre no, además este hombre que está cualigado porque no es este hombre. Yo creo que a Trump ni le interesa a Cuba. A quien le interesa a Cuba es Marco Rubio y la mafia anticubana de Miami. Esa es la verdad. Porque incluso hay empresarios norteamericanos que les interesaría hacer negocios con Cuba. No porque quieran que, no porque nos quieran, sino porque porque tienen intereses, no ideología. Pero esta gente mezcla la ideología con los intereses y eso plantea un terreno muy muy confrontacional, muy duro. Yo creo que que se han buscado pretextos para ver cómo rompen las relaciones con Cuba. Ha aparecido esta cosa absurda y real de mala ciencia ficción que son los ataques sónicos. Han retirado personal de la embajada, nos han aplicado también medidas recíprocas, entre comillas. y eso no va a conducir a ninguna parte. Al contrario, eso es lo que va a reabustecer más el sentido antiimperialista de muchos sectores de la población cubana que son mayoría e incluso de algunos que pensaban que Obama era buena gente se han dado cuenta ahora que este es un mal peor, mucho peor. Hay que ver cuál va a ser el destino de esto. Yo no le auguro mucho futuro a la política de Trump. Cuba también ha sido muy paciente. la gente ve con incredulidad este o sea, con más que incredulidad ha visto con estupefacción estos pasos regresivos y y te digo, aunque sea más complicado preferimos, yo al menos prefiero y mucha gente prefiere lidiar con una política de Obama que con la estupidez de Trump que además porque no es que sea Trump contra Cuba. Trump es el primer enemigo de los propios norteamericanos de los cubanos que están en Estados Unidos que no tienen que no son revolucionarios pero quieren tener una relación normal natural con su familia y con la patria. Es decir, que los pasos de este hombre yo creo que son insostenibles a la larga. Más a la corta que a la larga. Pedro, tú escribes, sigues escribiendo en el diario Grama sobre cultura concretamente sobre música cubana sobre política cultural también. hay algunos géneros en la música cubana que en los últimos años bueno, despiertan cierta preocupación es el caso del reggaetón o de ciertos bueno, de ciertos grupos que tocan reggaetón y otros géneros donde parece que hay una regresión en algunos de los valores sociales que se suponía que estaban implantados en la sociedad cubana y parece como si como si viviéramos una especie de vuelta al pasado ¿no? en algunos de estos valores ¿no? que nos que apuntan al machismo incluso al racismo y a otra serie de formas de discriminación a través de la música. ¿Qué opinas al respecto? Tienes toda la razón el reggaetón es como el cáncer de la música porque en primer lugar que además yo diferencio el reggaetón del hip hop el hip hop tiene zonas muy interesantes de la creación pero el reggaetón no es banal solamente por lo que diga sino musicalmente es muy primario tiene un nivel de elaboración muy bajo y un nivel de soluciones también muy muy previsible lo que pasa es que la música no es la culpable la música es un reflejo de valores que se han ido regresando a nuestra sociedad producto precisamente de ciertos desgastes de influencia foránea de el desespero o la insatisfacción de determinados sectores de la juventud cubana de ver que no se resuelven los problemas que ellos piensan que se debían resolver a más corto plazo la precariedad material con que hemos vivido en los últimos en las últimas dos o tres décadas después de la caída del campo socialista y del reconocimiento del bloqueo ha llevado a que ciertos sectores de la sociedad cubana más la necesaria el más necesario introducir bolsones de la economía de mercado para dinamizar las fuerzas productivas y tampoco para evitar el quiebre material total de la revolución de nuestro sistema hicieron que afloraran muchos valores que se reflejan en reggaetón esos valores se reflejan en ciertos reggaetoneros y en otras áreas también de la música popular cubana porque no hay que olvidar que hubo una zona de la salsa de los 90 que era tan execrable en contenidos como el reggaetón lo que pasa es que el reggaetón ya o sea que por lo menos aquellos tenían cierta elaboración musical y reggaetón lamentablemente no lo tienen insisto no tiene nada que ver con el hip hop porque por ejemplo hay cultores en Puerto Rico calle 13 es un paradigma de cómo debe hacerse de qué cosa puede ser la música urbana el hip hop el reggaetón los reggaetoneros son la mayoría de ellos reflejan en esta falta de valores esa crisis de valores que es el dinero fácil el sexismo el racismo la visión horrible sobre la mujer el facilismo total pero afortunadamente no es una corriente predominante aunque parezca que lo es es mediáticamente más propagandizada más levantada desde ciertos medios que en la realidad cubana porque en la realidad cubana yo que voy todos los días a cosas que tengo que ver hay un movimiento jazzístico tremendo hay un movimiento hasta de la música de conciertos extraordinarios la salsa se está reinventando a partir de otros valores hay que ver que hay agrupaciones como Alexander Abreu el propio que ha regresado con otro tipo de cosas es decir hay una diversidad que tal vez no se advierte tanto y no digo afuera sino dentro de la propia Cuba es decir que tampoco hay que matizar en ese sentido pero si tienes todas las razones José es un género que lamentablemente refleja los peores instintos humanos y culturales pero también hay que lo que vale es diversificar las opciones y al mismo tiempo hacer una crítica justa de estos fenómenos prohibir denunciar no es la solución es exponer las cosas y dar también valor a otras cosas por ejemplo la Troat sigue teniendo un movimiento interesantísimo en Cuba y el problema está en cómo visibilizarlo eso sí es un reto que nos corresponde cómo hacer visibles las otras opciones y cómo hacerlas interesantes a la luz de todo el mundo pero la batalla fundamental también pasa por la escuela por la educación estética por la capacidad que todavía no la tenemos totalmente no la hemos desarrollado a plenitud tenemos muchas insatisfacciones en cómo inculcar patrones estéticos no imponer gustos sino dar herramientas para la valoración crítica de la realidad cultural a los niños y a los adolescentes es un reto es una preocupación permanente que la UNIAC la Unión de Escritores y Artistas de Cuba lo tiene en el número uno de su agenda contribuir a la educación estética y a la educación crítica de la sociedad desde el punto de vista cultural y hasta la próxima cumpleosis no la y sup un